Ya vengo. Vamos a comenzar ya, de manera canónica. Bueno, pues hace un rato que he empezado a grabar, que es lo clásico de... ¿Estás grabando todo esto? Sí, sí, sí. Tengo como seis minutos de esto. De nada. De nada, absolutamente nada. Hay gente que escucha el podcast y cree que es un error. En plan... Pero no es la verdad. Creo que habéis grabado cosas, me dijo el otro día. ¿Sí? Sí, creo que hay un error al principio de dos minutos que no estáis diciendo nada. Y yo no, 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 es un error. Y lo que he quitado, siempre he quitado, siempre lo he quitado. Es tensar hasta dónde puede aguantar la gente, ¿no? La gente es un contenido real. Y la gente responde, la verdad. O sin hablarlos a ellos mismos directamente. Este tipo de contenido. ¿Y escuchan esos minutos de silencio? Sí, sí, sí. ¿Los escuchan o realmente van dando para adelante y buscando...? No, la gente aguanta bastante. Aguanta la media de que aguanten. Es como siete minutos. Tengo las estadísticas. En YouTube al menos son siete minutos de media. O sea, la primera canción la escuchan y luego se van. Ah, y luego se van, después se las canciones. Sí, o sea, el de media sí. O sea, luego igual recuperan el capítulo más adelante. Entonces hay que poner la canción muy tarde. No, la primera canción suena tal cual. De hecho, vamos a hacer ya canónico, no nos vamos a enrollar más. La conclusión es que a la gente le gusta más esto... Le gusta el charloteo. Que empecemos el programa. El charloteo. El charloteo. El charloteo. Charloteo. Entonces, ahora vamos a hacer un poco la entradita, ¿no? Que ya verás que es impactante, ¿vale? Sí, no te asustes. Y vamos a escuchar la primera canción y nada, y dejarte llevar, Pepe. Me dejo llevar. Te dejo llevar, ¿vale? Así que nada, Eñaut, ¿cómo estás? Hola, Riquen, mírame. ¿Para esto? Vale. Nunca me miras para esto. Nunca te miro cuando pongo canciones. Hola, Riquen. Hola, Eñaut. Hola, el espectador que lleva tres minutos escuchando nada. Soy Eñaut Montaña. Y yo, Riquen Decisión. Y hemos venido a... ¡Escuchar canciones! ¡Suscríbete al canal! 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 en varias ocasiones no es tan lesivo ni grave lo mío que no no me suele marear tanto y además yo estoy socializando quiero decir y bueno y el concierto era como muy tranquilo es muy tranquilo michael michael sin zapatos muy chill y más tocaba en aquella edición de acuerdos chudor sin era cap puede ser calavento a eliminó también que era calavento y a la vez que eliminó fácil confundirse que eliminó también fue a calavento seguro seguro y nada pues aquí estamos tú como conociste a pepe esto lo tenía apuntado sí sí porque yo me acuerdo estaba viviendo entrevistas tuyas en varios sitios y no me acordaba de esto y luego cuando lo he oído dicho claro yo conocí así a pepe en chanel número 4 ostras cuando salías en chanel número 4 con boris y con anna programa maravilloso sea maravilloso en cuanto a relación esfuerzo salario era era increíble era increíble yo no me lo podía creer que me pagaran por aquello que además me venía muy bien porque cuando iba al programa comían el programa comida caliente varios platos y luego y luego encima la tertulia que era cachondeo total y además duró dos años y medio fue si yo me acuerdo que lo veía creo que a las tardes puede ser sí como cuatro y media cuatro más o menos sí yo lo vi algún día que estaba como cuando comían porque yo estaba en el bachiller o algo así claro cuando empezó cuatro era más o menos por año 2005 más o menos de 2005 a 2008 sí sí pues ahí estaba y me acuerdo eso que te veía claro luego cuando te vi en ilustres ignorantes lo primero que pensé en plan pero este chico que ha estado con anna y boris y luego ya dije vale vale claro que justo fíjate las fichas del dominó del universo acabó en febrero acabó de 2008 acabó chanel y en noviembre empezó ilustres fue una cosa como mágica sí pero será como que claro yo tenía la imagen tuya de conectar con boris y anna las tardes y y después si les torsino antes digo bueno a ver qué tal y ahora claro ahora ya es ahora ya es totalmente normal ver a pepe colombia hacer humor está está bien un poco repasando en tu carrera es un poco que lo que acabas de decir no un poco las fichas de dominó es es tan así como parece en plan que te lo has ido encontrando si debería poner un poco de drama y tal si es la lucha de ser humano y tal pero no he tenido muchísima suerte eso la pado trabajos de o sea no he tenido épocas muy largas sin sin horizonte a la vista no entonces qué sé yo pues fíjate esto que acabo de contar acaba chanel y acaba de manera más o menos abrupta como acaban los programas de televisión y resulta que empieza como una prueba ilustre siendo antes que al principio era un programa mensual si uno al mes entonces era un proyecto como una típica cosa de canal plus a ver qué pasaron un año como mucho una temporada y resulta que llevamos 15 entonces que está fallando ahí fuera para que esto funcione también no entonces pero también por ejemplo pues en su día que siguió pues colaborando en revistas en rolling stone en el jueves también estuve muchos años pero se fueron solapando si hubo momentos de demasiados colaboraciones a la vez ya hubo un momento hubo un momento tremendo en el 2004 que dije no puedo coger nada más y el universo me colocó en mi sitio y me fueron desapareciendo las colaboraciones hasta un momento que parecía que se acercaba el drama y de pronto surgió esto lo de channel en el momento adecuado y bueno pues joder muchísima suerte y claro no no ponerte expectativas ni ni metas muy concretas pues ayuda a relajarte y a no decepcionarte jamás no no joder esta lección de vida la primera norma para evitar frustraciones con la primera norma del club de la ducha pues joder pues me alegro mogollón o sea es que realmente eres un maestro zen a seguir en plan bueno claro pero también con bastante inconsciencia porque si mañana se acaba ilustres pues no sé igual me hago un curso ceac de guitarra o algo porque porque no no hay plan b o sea la parte la parte mala es que no hay plan b la parte buena es que ha ido saliendo pero pero vas a tope no también no es bonito en plan voy a quemar toda la gasolina sí pero llevo 15 años de gasolina necesito diésel ya por favor vale como yo creo que este programa necesita gasolina con la primera canción de pepe colubi que es verdad que intentamos colar como la justificación de que pongamos las canciones de alguna forma abrupta es así un poco volantazo que a qué puntuación le das a esta este pase un 6 un 6 está bien pero le venía a venir si quieres decir algo antes de que suena esta canción la descubrí hace poco me voló la cabeza literalmente vale me voló esa empieza en todo lo alto y no baja de ahí vale le venía a venir si te ¡Gracias! 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 Bueno, comenzando tranquilitos, ¿no? El programa… La paranoia. Paranoía, Cris. Joder, Pepe. Fíjate con lo tranquilo que pareces tú. Quiero constatar que yo os proponía cortarla. Poner un aguastario, pero habéis sido súper honrados ahí, honestos con el formato. Casi diez minutazos de los Cardiacs. Exacto. Aquí se respeta la música al 100%. Pues esto es casi metapodcast, porque yo descubrí esta canción en un podcast, en papel de chicle de Javi Rodríguez y Frank Nixon. Y no conocía ni al grupo, que tienen una larga discografía. Bueno, desde los finales de los 70, yo creo que empezaron, hasta el 2008 oficialmente. Y bueno, ellos, había una etiqueta que los clasifica que es Prong, que ellas odiaban, que es la mezcla de Progressive y Punk. Como etiqueta me parece la más afortunada de las que he oído en mucho tiempo. Sí, eh. Hostia, pero es que realmente son, bueno, nueve minutos de que, tú lo has dicho antes de comenzar, que es empieza y no acaba. Empieza en todo lo alto y está todo el rato ahí y de vez en cuando sube, sube, sube un poco, sube un poco más, hasta estallar en ese final con esa nota sostenida. No sé. A mí me ha sonado como un poco, voy a hacer una comparación, es Bohemian Rhapsody, pero como muy lento. O sea, como que se ha, o sea, de tanto escuchar la cinta, se ha rayado, y entonces has puesto la canción y ya te gusta cómo está. Entonces, como que tiene cosas como una, o sea, tiene una historia dentro del tono y tal, como tiene Bohemian Rhapsody, que tiene diferentes momentos, pero es como has quema a Bohemian Rhapsody y sale esto. Sale esta rayada. Es como una aventura de... Y es como un electroencefalograma, o sea, va subiendo y bajando con picos. Bueno, no sé, yo estoy muy bien parado ya con esta canción. Adelante. Se nota, se nota. Y has escuchado el resto del disco y, o sea, ¿has seguido investigando con esta peña o qué? Las cuatro horas que dura el disco, porque si todas las canciones tienen diez minutos. Tienen varios LPs muy complicados. He escuchado, no a tope, o sea, no le he dado toda la energía que necesita, porque yo cuando descubro una canción así como este tipo de rayadura, es que es paranoia total. Entonces, no me he enganchado a otras canciones así como esta manera de conocer los Cardiacs. Vale. Cardiacs, Dirty Boy, se llama La Canción. Podéis recuperar todas las canciones en la playlist de Montaña y Decisión. Y creo que es el momento de hablar de la música, porque creo que... Ah, vale, hasta ahora. Vale. Hasta en los últimos tres minutos. De la música. ¡Oh, a música! Después de cuatro temporadas, creo que es el momento, ¿no?, de llegar a hablar de la música, pero... ¿En tu cabeza de qué hablabais hasta ahora? Claro. Pues era una excusa para beber cerveza, venir aquí a la llama, saludar a Abby, no sé, pues hacer amigos, no sé. Al final es una excusa para lo que pasa luego del podcast. Esa es la tuya, sí. Sí, está la mía, vale. Entonces, pero también es verdad que yo tenía muchas ganas de invitarte porque evidentemente tú estás hecho de música. O sea, no sé qué tanto por ciento de tu cuerpo está hecho de música. Ahora me lo vas a decir, pero creo que es una parte bastante importante. Es fundamental. O sea, a mí me alimenta la música. Curiosamente, no sé tocar nada. O sea, cuando nadie me ve, toco la guitarra, pero es importante que nadie me vea. ¿Vale? Porque si hay ojos, incluso animales, no solo humanos, observando lo que hago con una guitarra, me entra muchísimo nervio y responsabilidad porque creo que estoy mancillando el honor de la música. Entonces, cuando nadie me ve, sí, toco mis acordes ahí. Pero bueno, con un oído como contrachapado todo, ¿no? O sea, yo imito, imito acordes, páginas que te desgranan los acordes y te los dibujan para que así, en plan, léelo totalmente, puedas tocar do remi, ¿no? Pero la música me alimenta. O sea, yo, eso, lo que contaba de las canciones, cuando pillo una por banda, bueno, ventajas de vivir solo, ¿no? Que la puedo escuchar 500 veces seguidas sin molestar a nadie porque es muy molesto, ¿no? Es como el zapping. Hacer zapping con alguien, estar al lado de alguien que hace zapping es muy incómodo. Está mal pensado. Si no eres el que hace zapping, si no tienes el mando, si eres el que hace zapping, bueno, vale. Pero esa incertidumbre, porque además, a lo mejor tú tienes el mando y harías zapping igual, pero el timing es muy preciso, muy personal y muy perturbado también. el momento que decides tú algo, claro, la otra persona igual puede estar disfrutando. Claro, de pronto quiere ver cómo acaba esa frase, pero tú cortas. Y tú estás aburrido, sí, sí, es verdad, es verdad. Pues con la música tengo una relación así también muy especial de vivir, o sea, paranoias, por ejemplo, de canciones que descubro, o sea, que descubro, quiero decir, que para mí son nuevas de repente y a lo mejor tienen 50 años, ¿no? Esto me pasa mucho con el reggae, que hago un podcast en Radio Primavera. De Bucket. De Bucket. Y ahí, o sea, me lo pongo como un trabajo, o sea, y lo disfruto y me está sirviendo, o sea, soy el que mejor se lo pasa con ese podcast porque me está poniendo como orden, ¿no? En todo el caos mental que yo tenía sobre el reggae, que llevo toda la vida escuchándolo, pero de manera muy caótica, sin taxonomías, ni organizaciones, ni etiquetas, ni décadas. Entonces, me está encantando poner orden en todo ese caos que yo tengo. Exacto. O sea, estás haciendo una labor de investigación bastante heavy, o sea, llevas 30 programas ahora en The Bucket, si no me equivoco, puede ser. Joder, que hay control, sí, señor. Ese dato, ese dato ahí. El mes que viene cumple tres años, exactamente. Tres años. Es mensual. Es mensual, con los amigos de Primera Sound que desde aquí saludamos. Y, claro, esta labor de investigación te está haciendo descubrir cosas nuevas, porque al final el reggae no es solo reggae, es como influencias de un millón de cosas más, ¿no? Sí, sí, cosas que he descubierto, bueno, con la suerte además, de nuevo el universo confabulando a favor, de que el año pasado por primera vez fui a Jamaica. Hostia. Para hacer un programa de Movistar. ¿Qué dices? Sobre reggae, sí, sí. Joder. Bueno, un programa, es un programa que se llama Hey Joe, que hace Joe Pérez de Oribe, y que en cada programa, bueno, les pilló la pandemia en medio y el proyecto quedó un poco truncado, pero en cada programa llevaban, se iban a un país con un invitado. Hostia. Y a mí me llevaron a Jamaica, tuve esa suerte inmensa. Lo pediste tú, te dijeron. No, no, me llamaron un día, me acuerdo cuando me llamó. Bepe, ¿qué haces, no? Sí, me apetece ir a Jamaica a entrevistar a lo más grande, porque entrevistamos a mogollón de gente, bueno, han ido cayendo, porque Van Eyewyler, por ejemplo, Toots, de Toots and the Meters, también lo entrevistamos, y han ido cayendo porque tienen una edad, porque estamos viviendo una época, están muriendo los ídolos a todos los niveles, Quiero decir, el Charlie Watts de los Stones también, que por edad pues les está tocando, claro. Es triste, pero bueno, es ley de vida. Pero bueno, se juntó ahí un poco el debaquet con lo de la posibilidad de ir a Jamaica, y ¿cuál era la pregunta? Joder. No, que bueno, que al final que el reggae es una excusa para... Sí, sí, estoy descubriendo continuamente, o sea, hay una cosa maravillosa que es el aleatorio de Spottie, o sea, yo le hago mucho caso. ¿El descubrimiento es el banal o aleatorio? Aleatorio. Vale, vale. Porque la mayoría no vale, pero de pronto por el algoritmo te va relacionando cosas, en YouTube también suceden los vídeos relacionados, entonces la labor de investigación es muy pancha por mi parte, pero es escuchar, 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 y yo tengo una máxima para debaquet que es poner canciones que me gustan. O sea, puede haber canciones, porque por ejemplo, yo no soy un fanático del ska, por ejemplo. Vale. si pongo canciones de ska de vez en cuando, pero tienen que gustarme, o sea, aunque sean muy importantes a nivel histórico, fundacionales, o que hayan significado algo, si no mueve algo dentro de mí, claro, es mi podcast, es mi balón, y he venido a jugar. Claro. Entonces, es un paradigma pues muy curioso y peculiar, pero bueno, no deja de pasar por el gusto propio. Has dicho también eso, que la música para ti es vida, cuando escribes, ¿usas la música para escribir? Pues muy buena pregunta, en serio lo digo. No, 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 no. Ni para follar. Esto lo has escuchado anteriormente. Es que, insisto, insisto la idea, o sea, la música es tan importante que no se puede usar de ruido blanco, de fondo. la mala música sí, la mala música no incide, o sea, te puede molestar, pero no te pervierte el gusto. Entonces, yo cuando, por ejemplo, cuando escribo, tengo el ordenador de tal manera, en el piso anterior también lo tenía así, el ordenador me tapa la pantalla de la tele que está encendida con el mute puesto. Vale. O sea, es como un poco poltergeist. Pero, pero música no, no puedo poner música, o sea, me concentro de tal manera que puede sonar muy perturbado, pero bueno, para tantas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, ahora que estamos retornando, pero bueno, sigue la pandemia presente, pero a mí, la música me tiene echado de los bares, o sea, lo que no logra el portero o el camarero lo logra una mala canción, una muy mala canción, muy avariciosa en lo malo, me echa de los bares, y al revés, o sea, la mayor droga es que estar en un bar y que suene una canción, o sea, estoy deseando, si un día me ponen a los cardiax en un bar, la lío parda, la lío, la lío. Esto se deja apuntado, se deja grabado, y para cuando... Yo soy de los que piden canciones en los bares, por eso, cuando yo estoy pinchando, si alguien me pide algo que más o menos encaja, lo pongo inmediatamente, es más, tengo hasta quitado el disco y preparar, porque si alguien me pide algo que encaja, si estás pinchando Rocksteady y te piden Bisbal, pues evidentemente no, pero yo soy, soy de los... Muy moblantazo, sería ese. Uso el viejo truco de escribir la canción muy grande en un papel y me acerco a la cabina y se la enseño al Menda que esté pinchando, y bueno, si suena la flauta, pero bueno, hay gente muy desagradable, los jockeys son muy desagradables, son muy, muy, muy creídos. Siendo tú DJ también. Sí, pero yo soy pinchadiscos, Horacio pinchadiscos, Horacio pinchadiscos. Si encaja, es más, lo agradezco, o sea, si tú estás pinchando lo típico que dice para la gente o para ti, pues mitad y mitad, estamos todos en un bar. Estamos disfrutando, ¿no? O sea, yo pondré mi música, pero si tú me pides algo que encaja, por supuesto, por supuesto, estás ahí para gozar. ¿Qué te han dicho? Si no pones Bisbal, nos vamos del bar, algo así, en plan, pues si no pones Bisbal, bueno, porque has dicho Bisbal, pero si no pones esta, es que a mí me ha pasado, pon esta yo, pero es que esto no pega con lo que estoy poniendo. Ya, pues entonces, mira, somos diez personas que nos vamos a ir del bar, y yo ya, pero pues iros a otro bar donde pongan vuestra música. Se hace muy miserable y muy rastrero. sí. Y lo hacen, chaval. Y no me acuerdo si se iban, yo creo que sí, se acaban yendo, porque claro, por supuesto que no te voy a poner la canción que no pega para nada con la música que estoy poniendo, es que no tiene sentido. Claro, poner a Bisbal, me recuerda el chiste de Nacho Vigalondo de Bisbal Theory. De Bisbal Theory. En fin. Bueno, creo que ahora hemos puesto el mood para ver qué es lo que nos pinchan a continuación. Señora, salga de la iglesia, estoy pinchando de la iglesia, me maría, pero no es esta me maría la que tú quieres. Entonces, vamos a poner la siguiente canción que nos trae Pepe Colubi. ¿Quieres decir algo en tu defensa antes de que suene? Que durará 20 minutos ahora, es como vamos a hacer el potencial. Cuando tú me digas, le lanzo. Lanza. Vamos allá. Uf. Uf. Sí, sí. Aquí me has tocado, eh. Está ahí da por mí, eh. Ya, bish. Me and my niggas trying to get it, ya, bish. Hit that house, they tell me is you with it, ya, bish. Ya, bish. Home invasion, what's persuasive? What's persuasive? From nine to five, I know it's vacant, ya, bish. Ya, bish. Dream to live in life like rappers do. Like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool. I fucked Sherain and went to tell my bros. Tell my bros. Then that Sherain and let it burn came on. Let it burn came on. Hot sauce all at night time rhyming, ya, bish. Ya, bish. Park the car then we start rhyming, ya, bish. Ya, bish. The only thing we had to free our mind. Free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. See dollar signs. You looking like an easy come up, ya, bish. Ya, bish. Hey, Silver Spoon, I know you come from ya, bish. Ya, bish. And that's a lifestyle that we never knew. We never knew. Now go at a revenue for the revenue. No, holla berry or hallelujah. Pick your poison tell me what you're doing. Everybody go respect the shooter. But the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun lives forever. And I've been hustling all day this away that away through canals and alleyways just to say money trees is the perfect place for shade and that's just how I fit. Nah. Nah. Eight dollar mic just fuck your main bitch. That's just how I fit. Nah. Eight dollar mic say fuck the niggas that you came with. That's just how I fit. Nah. Nah. Eight dollar mic just make that lane switch. That's just how I fit. Nah. Eight dollar mic Turn to a million then we all rich. That's just how I fit. Dreams of living life like rappers do. Bump that new E-40 after school. You know big ballin' with my homies. Roll Stevens had us thinkin' rational. Back to reality we poor, ya bitch. Ain't nothin' casualty at war, ya bitch. Two bullets in my Uncle Tony head. He said one day I'll be on tour, ya bitch. That Louisburgers never be the same. A Louis belt will never ease that pain. But I'ma purchase when that day is jerkin' Pull off at churches with Pirelli skirting' Gang signs out the window, ya bitch. Hopin' all love will offend you, ya bitch. They say your hood is a pot of gold and we go crash it when nobody's home. Holla Barry or Holla Blue Pick your poison tell me what you do Everybody go respect the shooter But the one in front of the gun lives forever The one in front of the gun lives forever And I've been hustlin' all day This a way That a way Through canals and alleyways Just to say Money trees is the perfect place for shading That's just how I feel That a dollar might Say fuck them niggas that you came with That's just how I feel A dollar might A dollar might Just make that lane switch That's just how I feel A dollar might turn to a million Then we all rich That's just how I feel A dollar might turn to a million Then we all rich That's just how I feel No way These are the last when out to get the stove No way Love one of you fucking head hoes No way Hit the streets and we break the code No way Hit the grapes when they on patrol No way Magic rock up in them projects where them niggas pick your pockets Santa Claus don't miss them stockings liquor spilling pistols popping Bakers soda y'all a whipping Ain't no turkey on Thanksgiving My homeboy just domed a nigga I just hope the lord forgive him Pots with cocaine residue Everyday I'm hustling What else is a thug to do When you eat cheese from the government Gotta provide for my daughter Them get the fuck up out my way Got that drum and I got them bands Just like a parade Drop that work up in the bushes Hope them boys don't see my stash If they do tell the truth This the last time you might see my ass From the gardens where the grass ain't cut them serpents lurking blood Bitches selling pussy niggas selling drugs But it's all good Broken promises Still you're watching Tell you what time it is Take your J's And tell you to kick it Where a falaka is In the streets With a heater Under my dungarees Dreams of me Getting shaded Under a money trip They go Holla Barry Or holly blue Pick your boys And tell me What you do Everybody go Respect the shooter But the one In front of the gun Lives forever The one In front of the gun And I've been hustling all day This a way Better way Through canals And alleyways Just to say Money trees Is the perfect place For shading That's just how I feel Kendrick Just bring my car back now I called in For another appointment Muy gracioso En este disco Las partes Como que le llaman Sus padres Y les dejan Mensajes de voz Y el padre Todo el rato Agobiado ¿Dónde están los dominos? Y el otro Está por ahí Muy guay Muy recomendable Hemos escuchado ¿Qué hemos escuchado? Pepe Pues Kendrick Lamar Con Money Money Trees Aquí estamos Money Trees Kendrick Lamar Del disco Good Kid Mad City Y Antes de que nos expliques Por qué Esta canción Te acabo de pasar El concierto Que te he dicho En donde hace el flexing La vacilada más heavy Que yo he visto En mi vida Que es que En mitad de una canción No sé Ahora no recuerdo Cuál es Para todo Ya sabes Pantallacas Reading Festival Millones de personas Viéndolo Paran todas las pantallas Pantalla en blanco Y pone Pulitzer Kendrick Porque le acababan de dar El día anterior El Pulitzer Y es como Y el tío parado Y te lo ha peñado What the fuck O sea es como Es increíble Y muy justo Que le hayan dado El Pulitzer Porque realmente Son unas letras Increíbles Increíbles Tiene el flow Lo tiene Es muy bueno Y acabas Mientras escuchábamos Has dado una de las claves Los bajos De esta canción Y teníamos aquí Un debate precioso Me parece Sobre si es una canción Para bares O sea Si es una canción Para escuchar Para bailar Y yo que la he pinchado En bares ¿Sabes qué? Funciona Claro En bares Era un bar muy pequeño Era el Bueno lo vamos a nombrar El Cuatro Latas de Madrid Que he hecho muchísimo de menos Porque solía pinchar Con relativa frecuencia Y bueno Lo estaba contando Pero en el momento Que la puse Y empezó Una reacción muy parecida A la tuya Cuando empezó a sonar Y viste que era Money Trees De un chaval Que estaba allí Como hablando con los colegas Y se dio la vuelta Y me miró Como diciendo Esa mirada ¿No? Lo tienes Bro 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 I got Thank you ¿Cuál es esta? Acabé bajando de la cabina Y bailando con él Y los dos Bailoteo ¿No? Es bonita esa conexión ¿No? Cuando Cuando conectas Con Con tu público Por así decirlo Nosotros que Actuamos también Haciendo stand-up Y todo esto Cuando sabes Que tienes el público En la mano Y dices A partir de aquí Voy para arriba Eso es bastante guay Esa es una sensación Muy poderosa Porque mira Hace poco Estuve en Tenerife Teníamos un bolo de ilustres Y aproveché para montar Una presentación De la De dispersión De la última novela Y era un sitio Muy pequeño Se llama Regia Comedy Es un sitio Donde hacen comedia Pero había restricciones Todavía en Tenerife Entonces Había distancia No sé Habría 20 personas Yo creo Pues Tengo un recuerdo Que me acompañará Toda la vida Del buen rollo Que se generó ahí O sea Como la gente O sea Yo necesito mucho Que la gente tire de mí O sea Cuando me decíais antes Déjate de llevar O sea Que mejor hay que dejarse de llevar O sea Si puede ser en brazos Mejor O sea Somos dos Nada que implique esfuerzo ¿No? Pero ahí la gente Sí que me Tiró de mí Y Ese rollo Esa buena conexión De De lo que dices Funciona Y hay Y hay Una respuesta Inmediata Y además Es como un círculo ¿No? No es solo una emisión Es una Acto de comunicativo Estoy muy flipado Me estoy oyendo Y me estoy dando Un poco de rabia Pero es así Es así Cuando funciona Cuando la cosa funciona Como diría Woody Allen Cuando la sientes ¿No? Cuando la energía está ahí Déjate llevar Como diría Raúl Cimas Flipper Nazaren El nazanero del fliparse Adelante Hay que estar atento también Para saber identificarse Cuando hay un buen flow O cuando estás yendo de flipado También es Claro Aquella campaña famosa De así lo ve él Así está sucediendo De verdad Fuera de tu cabeza A veces Pero bueno Hay que también Saber hacer el ridículo Con dignidad Sí 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 Por ejemplo Cuando estás bailando O cuando Cuando estás metido En una canción Y a lo mejor No hay gente bailando O no Bueno Me estoy viendo arriba también Con esa sensación Este es tu programa Pero Fíjate En una de mis novelas En Chorromoco Contaba un tío O sea El protagonista Está en un momento Dado en un bar Y empieza a sonar Fulls Goal De los Stone Roses Nueve minutazos también Nueve minutazos En la versión del Maxi Y se mete en la canción Y cierra los ojos Y empieza a fliparlo Como surfeándola El bajo Y la batería Y claro Cuando acaba la canción Abre los ojos Y está todo el bar Mirándole Mirándole y riéndose Entonces él Bueno ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Este rato Este ratico Lo he pasado para mí Yo hace poco Fue la boda De mi mejor amigo Y cuando íbamos Hicimos una cosa Que hacíamos mucho Que era el círculo de fuego En las discotecas Porque tanto a mí Como a mi amigo Nos gusta bailar Que no significa Que lo hagamos bien Pero sí que es verdad Que le metemos ganas Lo disfrutamos mucho Entonces una cosa Que hacíamos mucho Era ir a discotecas Pues Apolo Razmataz Pachá O sea Sitios Un poco Aleatorios También Entonces lo que hacíamos Era como Esta fiesta Necesita un círculo de fuego Entonces era como Que hacíamos Nos poníamos los dos Entonces apartamos Así a la gente Y empezamos a hacer Una competición De breakdowns amateur Entre él y yo Y era como muy guay Y había gente Que se animaba Gente que no Pero bueno Es divertido de ver Seguro Y ahora que se casó él Pues evidentemente Cayó un círculo de fuego Imagínate Con la madre del novio Con la madre de la novia Bueno Fue algo espectacular Claro que la expresión Ahora está un poco devaluada Por la isla de las tentaciones ¿No? Que hacen también Un círculo de fuego Literalmente No lo veo Pero bueno Pequeñas llamas ahí Sí creo que ahí no bailan No se suman Bailan de otra forma Sí creo que es otro tipo de cosas Pues sí Al final Hay que hacer las cosas con ganas Y pasárselo bien Y ya está Mientras no hagas daño a nadie Estamos puestos en la Tierra y en el universo Para pasarlo bien Exacto Y es lo único que nos vamos a llevar Lo bien que lo hayamos pasado Cago en Dios Cago en Dios Es que tengo una frase aquí Añaut Me estoy enrollando aquí Como una persiana No, no, está bien He conectado con Kendrick Lamar Mogollón Y estaba yo también Me he repasado Alguna entrevista tuya Y en una entrevista tuya Empezaba con Con esta frase Que es Es necesario Cierto humor en la vida Para sobrellevar Las miserias Grandes O pequeñas Que nos depara La existencia Por eso no entiendo Que después la gente Se ponga tan metafísica Escribiendo Esto lo has dicho tú O al menos Se te ha atribuido a ti Como una foto En la que tienes Más pelo Del que tienes hoy O sea que fue Fue la presentación De Chorro Moco Bueno No sé En una entrevista Que leí Voy a prepararme un poco Y me hizo Cierta gracia En plan Porque es verdad Que las novelas Estas Que hablaremos De ellas Son graciosas Porque son graciosas De escribir Pero también A mí Realmente Me han dejado Tocado La última Sobre todo Dispersión Me ha dejado En plan Que hijo de Esta no me la voy a venir No me la voy a venir Pepe ¿Sabes? Porque es verdad Que con humor Pero también Te has puesto Un poco metafísico Pero tampoco Te arrepientes De esta frase Que te acabo de decir No, no No me arrepiento Porque Cuando Yo creo que me refería No recuerdo En qué contexto O como la dije Pero creo que me refería A la gente Que solo se pone metafísica Vale, ok Es decir La vida es La vida es todo La vida es humor La vida es miseria Es mezquindad Vale Es alegría Es amor Es desamor Es un compendio Pero cuando solo te centras Por eso, ¿no? La cosa tan trillada De que solo el drama cuenta Solo el drama tiene Gestión artística Y parece que el humor Es un arte menor O Una cosa que me da Muchísima rabia Es cuando se dice De una novela O de una película No tiene pretensiones Me cago en tu puta cabeza ¿Cómo que no tiene pretensiones? Obvio Está escrito por una persona Que pretende algo No lo ha escrito Bender con el culo Igual ha sido Siri O Google Autor Arexa Llegaremos a las novelas Escritas por las máquinas Por la lengua Bueno, yo creo que ya hay un poco O por tres máquinas Que tiene nombre de mujer Los máquinos Pero yo abogo por eso A través del humor Se pueden llegar a grandes verdades Metafísicas también Pero no desdeñar el humor Porque sea un arte distinto O más acotado O menor Pero bueno Los premios literarios Los premios de cine También Los Oscars No se dan a comedias Es una cosa que siempre se comenta Pero nunca se soluciona Y entonces Pues de pronto Tiene más impacto Que haya seriedad Y trascendencia Cuando se puede conseguir Era un poco mi intención En dispersión Se habla de la muerte Y la muerte La muerte tiene cosas muy graciosas Sí, sí Pero tiene cosas inexorables Entonces a través Ese machiembrado De humor Y drama Yo creo que es la medida exacta De la vida Por eso Siempre lo digo En los sanatorios Hacemos bromas Porque son necesarias Para la catarsis Sí Es alguna También igual Un mecanismo de defensa ¿No? Tal vez En plan Sí, pero los mecanismos de defensa Oye Están ahí Mira el sistema inmunológico O sea Son parte de la evolución Del homínido Y de la vida en el universo Exacto Fíjate Un pequeño chiste Ya avanzo hacia Hacia la concepción metafísica De repente hay metafísica Bueno Esto es lo Una charleta Es lo que No, no Es de todo a cien Es de tata Soy un fraude No sé cómo tengo Valor de hablar en voz alta Pulitzer Pepe Pronto Lo paramos todos Pantallón Pulitzer Pepe Pipi Se cierra el círculo Es verdad que Por ejemplo Es el humor Al final Pues sirve para quitarle importancia A las cosas Pero igual se ha tomado demasiado Como, claro Como sirve para quitarle importancia A las cosas No es importante Exacto Como que Se ha ligado la función que tiene Con lo que es en realidad Claro El humor El humor es un sistema De análisis También Quiero decir Que se pueden llegar A grandes meollos existenciales Con un tono humorístico Que a veces es solo una carcasa Porque encierra cosas muy serias Pero al revés No parece funcionar Quiero decir Siempre lo digo También Al drama se le permite Todo tipo de moñería De cursilería Y de Intensidad De intensidad también O sea Oh, qué bonito aplaudir en los balcones Qué bonito Qué intenso Qué maravilla Pero luego vamos a despedir a los sanitarios Pues entonces Algo no encaja En esa especie de Moñería consentida Que se le permite al drama Sí, claro Y si no piensas así Te sientes mala persona En plan Pero por qué me parece esto Que todo el mundo está haciendo aplaudir A mí me pasaba eso En plan Pero esto es necesario O sea, esto Me parecía muy cursi Muy esto Pero claro Entiendes la inercia del gesto Pero no la consistencia Del detalle Claro Y es como Joder, estoy pensando esto No seré yo una mala persona Que no quiero aplaudir A los sanitarios Pero era como Bueno, está bien Y esto Pero sí Al drama se le permite muchas cosas Como hablar de muchos temas Como lo haces en tono serio Claro Que el humor también puede ser serio Pero como en tono dramático Que ves que el personaje está sufriendo La gente se lo cree más Y si lo haces también así Pero riéndote Es como No, no De esto no puedes hablar aquí Exacto Es como ya Y en un Puedo, no sé Puedo hacer mal adentro Pero no puedo hacer una comedia Como con mal adentro Pues es que muchas veces Bueno, Spanish movie Bueno, sí Es verdad Es verdad Es verdad No era el caso Pero sí es como Sí, sí Por ejemplo Puedo hablar de cáncer En 80 películas Dramáticas Incluso terror también Todo a la vez Y no puedo hacer una comedia Sobre O no puedo mencionar La palabra cáncer Incluso en comedias Que es como la gente Uy Sí, sí Cuidado Cuidado con esto Cuidado con el tema Que es muy serio Se está riendo del cáncer Sí, claro De eso se trata esto Pues de lo que no nos vamos a reír A priori A priori A priori Un ocho Un ocho a esto Muy bien, Riquín Un ocho Vamos a escuchar tu próxima canción Entonces La verdad es que está yendo Está yendo muy bien, ¿eh, Pepe? Esta canción Pequeño a priori Es muy corta Bien Para compensar Es un minuto y medio, además No llega a un minuto y medio Bien Estad atentos Luego Que entra examen La verdad es que está bien La verdad es que está bien Y ya estaríamos 1,24 me parece que dura, ¿no? 1,20 1,20 1,20 Sigue en marcha esta, Peña Sigue, sigue Yo Cuando fue Pre-pandemia Los vi en directo Bueno Está sobre todo Ian Anderson Que es el cantante Y flautista De flautistas Y sigue en forma El cabrón Sí, sí Sigue su asombrosa transformación En Javier Cansado Porque se parece Mogollón De hecho Cansado hace bromas De que le confunden O con Recio De la que es la vecina O con Ian Anderson De Jeff Rotal Pero Pero esta canción O sea, en el LP Aqualum Además, mítico por el tema Aqualum Y bueno, y por el LP en sí De pronto hay esa especie De pequeño oasis Que me parece Yo me acuerdo Que la conocí por un primo mío De muy pequeño O sea, yo Debe tener como 10, 11 años Y ya me O sea, había algo Que me calmaba Sobremanera Es muy de cuna Sí, y esa voz Me aprendí la letra O sea, y Es una canción Que tardé como Eso que pasa a veces Con las canciones Que desaparecen de tu vida Durante X años Y de pronto La recuperas por algo Y me vi Y reconectas Reconectando Y además Recordando la letra Que no Que hacía años Que no la repasaba Y la sabía Yo grababa a mis hermanas O sea, hice un experimento Con esta canción Les escribía la letra Tengo tres hermanas Les escribía la letra En folio Les ponía los cascos Con la canción a tope Y la grababa cantándola Ahí va Qué bonito Es un experimento Muy bonito Porque Ninguno estamos llamados Por el camino de la música Entonces era Era como Alguien sufriendo mucho O sea, era Era como Como la sala de los horrores ¿No? Yo también me grababa Y era lamentable O sea Pero es un experimento Muy Muy Bueno Es como típico ¿No? Poner los cascos Y cantar sin música Y grabarte Es como ya Como el onanismo musical máximo Exacto Qué bonita Qué bonita joyita Que nos has traído Sí, la verdad es que sí Con mucha luz Mucho esto No sabía que era de los 70 Pero es verdad Que claro Si tienes aire Hulk Esta luz Es de esa época O sea, de los 60-70 Que también podemos hablar Si quieres De De la felicidad No todas las canciones Seguramente De esa época O sea, tú escuchas una canción De esa época Y es todo felicidad Pueden contar cosas Igual terribles Pero es como Son canciones muy alegres Yo me las pongo muchas veces Sobre todo el pop De los 60 español Y es como Uf Mucha luz Claro Perdona Pero acabas de anticipar La cuarta canción ¡Oh, Dios! Bueno Total Pero además Que se te había olvidado Justo me acababa de acordar Justo cuando vas Y sueltas La alegría del pop español De los 60 Qué bonita conexión Me ha parecido mágico Me ha parecido mágico Igual que tú pensabas Que la primera canción Podía pisar y tal Y no había encajado ahí Pero esto me ha parecido Sin querer de repente ya Claro Y es total Es un nombre muy Muy denostado Entre La new wave Y el punk ¿No? Eran las grandes bandas Virtuosas De los 70 Bueno El progresivo Emerson, Lake & Palmer Todas estas cosas Pink Floyd Que tanto aniquiló El punk ¿No? Con buen criterio también O sea Ni uno ni otro Pero Se venía de un mundo Del rock Como demasiado Estricto En el que había que Tocar virtuosismo Para poder entrar En ese En ese maravilloso Rock and roll Y el punk Y la new wave Lo destruyó Y ahí sí que También Porque hay Hay new wave Muy colorista Muy alegre Muy dicharachera Y luego está Ahí el punk De social Y de Y de Desastre económico Sí Y de falta de perspectiva O sea Yo creo que la música Recorre todos los espectros Sí pero y muchas veces No sé Igual es por la música Que escuché también yo A partir del punk Es como que Toda la música Es bastante O sea Es como que Es todo triste No sé No lo sé Eso es culpa del noise No quiero generalizar Tampoco Porque no es así Pero es como Que a partir de que Se creara el punk Luego todo Todo lo demás Ha sido como Se ha ido escurriciendo También Se ha vuelto más complejo Como los sonidos y tal Entonces de repente Cuando escuchas algo Anterior a esta época Es como todo muy alegre Muy esto Y a mí me pone muy contento Escuchar este tipo La tristeza es culpa De Radiohead Son los culpables Pero sin embargo Ahí está Ahí está Coldplay Como contrapunto Que os recomiendo leer El blog que hace Juanjo Saez Que me parece maravilloso El blog de música Que son entraditas Muy pequeñas Ayer mismo colgó una Sobre el último disco De Coldplay Que os recomiendo Buscarlo y leerlo Porque no puede haber Mayor bilis La malla El maravilloso Juanjo me está haciendo La 13-14 El maravilloso odio Que destila Juanjo Saez Por Coldplay Hay que traerlo Hay que traerlo Y que nos comenten Sí, pero Coldplay Dentro de la alegría Que se supone O sea, es muy alegre Y bueno, mucho color Pero son canciones Muy tristes también O sea, yo lo escucho Bueno, es que me enteré Por el blog de Juanjo Que han titulado Sus últimas canciones Con emojis Sí, sí, sí Hay una que es El emoji del corazón Sí A ver Es para matarlos o no Se andan provocando Es de sinvergüenza Te parece fatal La gente que usa emojis En Spotify, ¿verdad, Riquen? ¿Por qué lo dices? Ah, bueno, porque nosotros Es verdad que utilizamos Emoji como podcast Es verdad que Es que justo ayer Estuve escuchando Un directo en Twitch Que decía esto de los emojis En plan Ah, pero se pueden poner emojis En plan Coldplay La primera El primer grupo La persona O lo que sea Que pone emoji en Spotify No sé qué Y él está pensando En plan Nosotros tenemos emoji No tenemos montaña de decisión Coldplay Coldplay Conciertos ecológicos Con bombillas de no sé qué Con bicicletas Ojo, yo Después de leer el artículo De Juan José Entré en la página Por supuesto De Coldplay Y el merchandising Es Mr. Mierderful O sea Es You are the universe Me parece que es una camiseta Te mato Hay una cosa que a mí Te mato Que es otra Claro, muy ecológico Va a ser la gira y muy tal Pero 500 euros La entrada O sea Hay más baratas Pero que yo he ido ahora a comprar Y 300 euros la entrada Digo, vale La ecología es para ritos Es el mensaje que quiere mandar Coldplay Hay una anécdota Que se la oí Escuché en un concierto en directo La contó precisamente Kevin Johansen Maravilloso Sobre Rage Against the Machine Que estaba en un concierto Y Cantando Power to the people Comunismo Sociedad y tal Y luego Había en el puesto de merchandising Camisetas del Che Guevara A 30 dólares Un clásico, ¿no? Kevin lo contaba Con su ironía argentina Con esa voz que tiene Y tal Pero había ahí Bueno Hay que comer, ¿no? También, no sé También tienen derecho Pues mira Camisetas del Che comestibles Veo ahí un nicho Bueno Jordi Cruz Está apuntando Esto Jordi Cruz En el Abaco Sí, Abacus Abaco es Abacus Abac Abac Ni Abaco Ni Abacus Abac Sí, pero igual hace uniformes Para Para Los becarios Que tienen Comestibles Para que no haya que lavarlos Y se coman Bueno, bueno Y si ya los tienen Si ya os doy de comer Claro, yo literalmente Os doy de comer Si yo os doy de comer Cien pies humano, ¿no? Sería un poco todo Se comen unos a otros Bueno, en fin Creo que estamos desvariando No sé si igual Seríamos odiando a Coldplay Una de las conclusiones Que saco esta semana Mirando las entradas De hecho hemos estado A uno de Red Hot Chili Peppers También Que vienen a Barcelona Que A mí Coldplay Me gusta mucho El grupo Y nunca los he visto Y a Red Hot Es que me pasa lo mismo Con los dos También Son grupos Que me gustan Desde los 12 años Y nunca los he escuchado En directo Pero luego veo Los precios de las entradas Todo el mundo que va a ir La dimensidad Que tiene ese lugar Y digo Es que Me da pereza O sea, es como Tengo muchas ganas Pero me da pereza Y no quiero gastarme 150 euros Te entiendo perfectamente O sea, a mí me dicen ¿Qué opinas de este tipo De conciertos? Supongo que es la única forma Para ellos también Hacer un concierto Pero que ya casi La música Se queda Pero si pasa incluso En el Primavera O en algunos conciertos Del Cruyff Cuando el escenario Es tan enorme Y hay tantísima gente Es otra manera de verlo Yo, por ejemplo Tengo un recuerdo maravilloso Del concierto de Pulp En el Primavera Sound Wow Creo que era 2008 O por ejemplo Yo vi el Orejo Chili Peppers En la Plaza de las Ventas De Madrid Con Primavera El Escrime de Teloneros Hostia Mamma mía Las ventas todavía Es un sitio asimilable ¿No? Un mollón de gente Miles de personas Por supuesto Pero si es verdad Empatizo con eso que dices De los grandes recintos Claro, es la única manera Que tienes De esa especie De comunión ¿No? Sí Que claro Para el artista Es un concierto más Seamos sinceros Pero para ti Es una experiencia Única y maravillosa Entonces Sí que entiendo La pereza también Pero Ese momento Es único O sea Vais a estar Vais a estar Los cuatro Rejo Chili Y tú En una comunión Sí Bueno Y 500 japoneses Como dirían Exactamente Con gente de calor Pero 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 sí O sea Me está dando mucha pereza Y es como Pues igual O sea No me lo Llego a plantar No creo que lo haga Es como Pues voy a dejar Escuchar estos grupos Porque es que nunca Los voy a poder Me gusta Escuchar grupos Que voy a poder ver en directo Y es como Es que igual Tengo que dejar escucharlos Porque nunca Los voy a poder ver en directo Y ya no me gusta Es que es un pez Que se mueve la cola Esto no se aguanta Por ningún lado No pero llegarás No pero llegarás al budismo De que te dé igual Verlos en directo O sea A mí hace 10 años Vienen los Rejo Chili Y voy como un tiro Y me ha dado un poco Bueno ya los he visto también Bueno pero no es Esto es como decir He visto a los Rejo Chili Pero en el 95 Ya no quiero verlos más No 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 es eso Pero sí que me ha dado Un punto de pereza Pero por ejemplo Los Rolling Stone Los he visto Me parece que Cuatro veces Entonces Y la primera vez de todas Me metí alante del todo Vamos O sea Sí 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 O sea Hubo un momento de pogo Salvajísimo Vámonos Que me levantaron del suelo Te lo juro O sea Empujaron por dos partes Y los pies Se hubieran apretado un flan O sea Era como el vértigo De Paul Oster O sea Los pies se levantaron del suelo Y dije Bueno voy a salir volando Como Michael Jackson En otro concierto Que lo hacía Pero Pero quise verlos así Luego ya Lo he visto en grada Pero bueno Son como pequeñas manías De cada uno Pero Yo creo que persevera Escuchándolos Y a lo mejor A lo mejor un día Entras en un bar En Gracia Y está Chris Martin Con una guitarra Esto me ha pasado Con Manu Chao Bueno El Chris Martin En español Persegue tus sueños Persegue tus sueños Que no lo he visto nunca tampoco Me gusta mucho Porque mi madre Escuchaba a Manu Chao De pequeño Y cuando yo era pequeño Y nunca te lo habéis visto Y me lo encontré En Poblano En un bar En una banqueta Nadie le estaba haciendo caso Fíjate Y yo pasé Y claro Tal y como iba vestido Hice la broma A un amigo Le digo Mira Manu Chao Y él se giró Y me dice Es él Efectivamente Y nos quedamos en plan No puede ser Nadie le está haciendo caso A este señor Pues sí Puede ser que Chris Martin Tú disfrutas igual Bueno no igual Pero también te gusta ir a grandes conciertos O sea Toda esta historia Era para hacerse la pregunta En plan Por ejemplo Yo he visto tres veces a Beyoncé En Que envidia Pero aquí en Barcelona Ya ya Pero no me iba tan bien en la vida Cuando viene Beyoncé Ahora sí me lo puedo gastar O por ejemplo Recuerdo muy bien El concierto de Police también Bueno Los vi una vez En el 83 Un concierto que estaban de teloneros Madness Thompson Tune Concierto Brutal Y claro Tengo recuerdos vagos Porque No porque estuviera especialmente colocado Que también Ha prescrito Al principio Porque no había alcohol Dentro del estadio Era en California No había alcohol Algo había que hacer Era por COVID Entonces Nos lo bebimos todo para entrar Y Y Según fueron pasando las horas Pues iba vendiendo como el bajón Y la resaca O sea Y a Silvia Police O sea Y quizás no son las condiciones más idóneas Pero Sí Gente como eso Police Beyoncé Bruno Mars También fui a verlo Los Rolling Stones Las veces que tal Tengo la entrada Por dos veces ya retrasada De Iron Maiden Hostia Que se retrasó por la pandemia Se volvió a retrasar este año Y parece ser que Este año Al principio El año que viene Tocan Con Sepuku Entonces Pero claro Yo A mí la pandemia Me quebró totalmente Como a todos Pero a mí especialmente Los conciertos pequeños Sí Conciertos Sobre todo Conciertos que no conoces al grupo O sea Conciertos de 100 personas Bueno 100 Y mucho menos también ¿No? Y descubrir de pronto Un grupo así De esa manera En directo Me parece brutal Una experiencia Yo Ahora no me acuerdo El nombre del grupo Unos australianos Psychedelic Porn Crumpets Creo que se llaman Los vi en directo En la sala Burlitzer En Madrid Sin saber quiénes eran Y me volaron la cabeza O sea Me compré camiseta Disco Me hice fotos con ellos Todo el pack completo De fan Recién estrenado Y esa experiencia Me parece maravillosa O ir a ver O sea Mirar Cuando hacíamos Antes de la pandemia La lista de conciertos ¿No? A ver El periódico A ver qué hay El periódico Si he hecho un gesto Como muy de De hoja parroquial ¿No? Y estaba pensando En el ordenador Yo sigo mirando En Discos Revolver Aún tienen la pizarrita Con las entradas De los conciertos ¿Sabéis? No se han fijado Nunca tienen como Las entradas de los conciertos Y puedes comprar físicamente Y entonces Son nombres impronunciables Porque casi todo es Doom Metal Inferno No sé cuánto Pero me flipa Siempre miro Y digo Hostia Igual Hay algo ahí Yo miraba la web Bueno Seguirá ¿Cómo se llama? Atízame ¿Os suena? Hostia no Atiza O atiza Y venían todos los conciertos Grandes y pequeños Que se celebraban en Barcelona Ahí estaban Terminé Pues bueno Vamos a ver si acabamos Con tu última canción A ver si es algo grande O algo pequeño Lo que nos traes Bueno Lo han anticipado ¿No? He hecho un poco spoiler O ¿Cómo habías dicho? Pop de los 60 Alegre Español Sí Un poco de alegría Para acabar Bueno Ha sido bastante alegre ¿Verdad? El programa La verdad que no había comprado Está, está Cuando quieras Ya estás dentro Con la última canción FP Gol Tan solo tres días Y volveré Y junto a ti Podré sentirme Como ayer Tres días más Y ya tendré El equipaje preparado Para el tren Tan solo tres días Tan solo tres días Para volver Para volver Tengo una casa Y un jardín Que cuidaré Quiero beber De las montañas Donde yo Te enamoré Hoy las nubes Son de otro color Todo el tiempo Malo se olvidó Tan solo tres días Tan solo tres días Y volveré Y junto a ti Podré sentirme Como ayer Tres días más Y ya tendré El equipaje preparado Para el tren Tan solo tres días Tan solo tres días Y te daré Y te daré Aquellas cosas Por las cuales Yo luché Te quiero más Que aquella vez En que llorando Dije adiós Y me marché En que llorando Dije adiós Y me marché Bueno, es un poco Anticipando, ¿no? Que ya Esta es tu última canción Con lo cual Tenemos que ya Que dije adiós Y me marché Dije adiós y marché No cogí aquel tren Bueno, no hemos dicho Quienes son Dilo tú Juan y Junior Juan y Junior ¿Quiénes son estos dos? Juan Pardo Ojo El innombrable Que luego tiró Por derroteros líricos Espeluznantes Caballo de batalla Me acuerdo de una canción Que tenía Hostia Pero aquí Hicieron solo este LP Juntos Junior era Bueno, conocido como El marido de Rocío Durcal Y juntos hicieron Esta maravilla Esta maravilla De canción Bueno Es bastante guay Hicieron un LP En esta onda Armónica Feliz Como decías antes Y totalmente positiva Tres días Se llama la canción Y es Bueno Tan solo tres días Y volveré Tengo el equipaje Preparado para el tren Como aprovecha a tope Bueno Declamado así Pierde bastante ¿No? Hasta Sabe un poco Shakespeare De repente Sí O un poco panero Pero A mí me parece un temón O sea A mí me Toca resortes Que no sé Explicado Pierde Es que La música Hay veces que Nunca te pasa que Bueno Y creo que Todo en la vida ¿No? También que Te venden algo Como tope de Una peli Una canción Un sitio Dune Por ejemplo Vale Uy Ya has tocado Ya has tocado Pues a mí me gustó Pero bueno Entendés ¿No? Que en plan Son cosas que Mira Creo que Cuanto menos te explique Mejor En plan Tú Si te apetece Si confías en mi criterio Hay muchas obras Que el marketing Fastía la obra Muchas veces Porque es lo mejor No sé qué Y luego Que sí El maravilloso Mondo trailer De las películas O sea Yo siempre cuento Un caso Que me pareció Espelundante Que menos mal Que no vi No vi el trailer Porque resulta Que te despieza La película Que es Room Habitación Ah hombre Pues Yo la vi El día que la estrenaron Me impactó muchísimo Hombre Para que no te impactase Claro Pero si ves el trailer Creo que salía En el trailer Sale de la habitación Exactamente Sale lo de la camioneta Lo de tal Que en mitad de la película Claro Pero bueno Te joden la película Si has visto el trailer Sí Es uno de los puntos de giro De la película Entonces sí Muchas veces te venden Pero claro Estamos apelando A un sentimiento Muy visceral La conexión que yo tengo Con tres días De Juan y Junior Es difícilmente Analizable O explicable Podría estar Llenando folios Joder Esto no me la esperaba Una canción alegre Y nada más Pero no Es algo Transcendental Yo entro en cuestiones Casi cuánticas Cuando te digo Que soy un flipao O sea Es que lo soy Y entonces oigo Las armonías Envidio cordialmente Su capacidad De componer E interpretar Y lo paso bien Lo paso bien Se te va disfrutando Tienes una luz Me pongo un embudo En la cabeza Y sí, sí Y esta es mi historieta Y aquí he venido A contarla Bueno He escogido canciones Como ves Muy guay Y cada una de un palo Y muy diferentes Y lo has traído Rini Que es lo que esperábamos Esperaba de ti Nos gusta cuando Hacéis esto Porque claro Es como bueno Que Luis va a traer reír A ver qué tal Reggae Ojo Si dice reggae Reggae Y Pero bueno Era lo esperable Y bueno Y bien Pero para eso Que expuse en su programa En Primera Sound De Bucket De Bucket Programón Programón La verdad Yo creo que Está cambiando la historia De los podcasts de reggae De Radio Primavera Sound Sí Concretamente Concretamente Sí Entonces yo quería Preguntarte Hacerte como una Pregunta un poco Más periodística Antes de despedirnos Que Porque podemos decir Que Tienes la trilogía Aparte Has escrito muchos libres Pero vamos a centrarnos En California 83 Chorromoco Y dispersión Entonces A mi sensación Ahora me dirás Si es que sí O si es que no Pero California es Tu pasado Juventud California La música Hacer el bachiller Allí Estupendo Chorromoco Es tu juventud Tus primeros trabajos Aquí en España La universidad Y tal Y dispersión Digamos que te pone al día Podríamos decir Entonces Está claro Que es una trilogía Que ha cerrado un círculo Entonces ¿Podemos esperar Más aventuras De Pipi? O O igual No puedes decirlo Ya sabes Lo que quiero decir Podría decirlo Si hubiera algo Ahora mismo Sinceramente Yo creo que no Vale Creo que no Es lógico Sería Me gusta esa idea De cerrar un círculo Porque No estaba En mi ánimo Que fuera una trilogía Cuando hice California Era un libro en sí mismo Pasaron 6 o 7 años Cuando Hasta Hasta que salió Chorromoco Hasta que salió Hasta que lo escribí Sí Y siempre lo cuento Pero fue muy Fue Twitter El que tiró de mí O sea Yo no tenía pensado Continuar la historia Era Sobre todo Era centrado en California 10 meses Muy concreto Todo Las aventuras De Ese alter ego Pipi Pero de pronto Pues la gente empezó Cuando Sobre todo Cuando salió El bolsillo de California Empezó a funcionar Bastante bien Y la gente empezó Como a A elogiar No a pedir exactamente Que siguiera Pero fue Te animó Te animó Te animó Pero es que Cuando acabé Chorromoco Hay entrevistas Por ahí Que he dicho Taxativamente Que no habría Una tercera Porque me quedo Yo me quedo seco Exhausto y agotado No tiene que ser fácil Claro Vamos que en 7 años Hay una cuarta parte Claro Por eso Digo esto Porque ya no tengo credibilidad Diciendo que no Pero vamos No me veo Claro La idea de Pipi Pues con pañales De nuevo Pero empapadores Por edad Tú te has basado En tu realidad Evidentemente Entonces ya Escribes Sería escribir Del No te voy a decir Ciencia ficción Pero sería un futuro Inventarte una historia Bueno No estaría mal También Escribir tu futuro Y luego Y luego intentar Adecuarme a él Sí Entonces me pondré Todo muy bien Claro En dispersión El protagonista Acaba cumpliendo 40 años Yo tengo 15 más O sea Podría ya hacer algo Pero de verdad Es que Ahora mismo Lo he pensado No sabría De dónde sacar Ya iremos apretando Por Twitter Hashtag Ya sabemos Lo que hay que hacer De Twitter Hashtag otro libro Cabrón Bueno Me comprometo aquí Públicamente Si dispersión Vende un millón De ejemplares Habrá cuarta Haremos lo que podamos Y podréis comprar El libro En la llama En la llama Por supuesto En la mejor tienda Que hay En el mundo Entonces No sé si tienes Alguna pregunta Antes de cerrar En el tintero Yo creo que Te has quedado Ya a gusto Sí Joder Y la verdad Es que me he quedado Con ganas Evidentemente Eres un loco De la música A mí la verdad Que te invito Ya directamente A otro programa Porque creo que Te has quedado Con ganas De más Otras cuatro Tienes otro programa No Él tiene otro programa Ah vale 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 Entonces Nada Yo creo que Ha sido Una experiencia Genial Muchas gracias Por compartir Tu sabiduría Porque no se puede Llamar de otra forma Gracias por escucharme Con tanta atención O sea En realidad Soy un perturbado Que se flipa mucho Como has podido ver Con Joaquín Junior Sí, sí Y me habéis escuchado Con atención Te he visto hacer Mucho air guitar Sí, sí Es verdad Yo soy ese también Un poco Pero incluso A veces doy el pego De gente Tú tocas Y yo Yo digo que sí Pero yo No entera No, también También se me da muy bien El piano Air piano Sí, sí, sí Muy Yo hago el air bass ¿Sabes? En plan Tum 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 Mentira No se está viendo Pero estás moviendo Los ombricos así Como Funky Exacto No, no Más flea Más flea Más Mira, ahora tengo una pregunta A ver, venga Y con esto acabamos Está ligado a todo esto Vale, ya sabemos que no has tocado Ningún instrumento ¿Te gusta mucho la música? Digamos Después de una hora y tal O sea, ya está certificado Ya lo tenemos clarísimo ¿Has tenido alguna vez Un grupo De música? Ni con 15 años Ni el cantante Si no toca más ¿Nunca? Mira, cuando tenía 16 años Me fui a trabajar Esto suena como Como de Dickens Pero bueno Me fui a trabajar A una estación de autobuses En Villablino En León Sí Para sacar dinero Para comprar un bajo Un amigo que tenía un bajo Porque estamos hablando Del año 82 O sea Hace un rato ya Estáis hablando con un viejo Pues Ese amigo se echó para atrás Ajá Cuando ya tenía el dinero Dijo No, es que tal Es que Él tocaba muy bien Ya Y me hizo el gran favor De mi vida Porque hubiera sido Me parece que eran 25.000 pesetas Bastante pasta Sí, sí Era un buen bajo Pero hubiera sido Tirarlo a la basura Porque es que No, no tengo el don No tengo el don Tengo que reconocerlo En dispersión Sí me Hay una historieta Que en mi alter ego Sí crea un grupo Que es un puto desastre Se viene abajo Muy guay Aparte A mí es de las que más Me tiran Porque claro Sí toco A veces Teníamos una cosa Antes de pandemia Que una vez al año Tocábamos con unos amigos Entre ellos Pedro Vera El dibujante Que toca muy bien Vaya jefe Y tocábamos Y con toda humildad Nos hacíamos amar Los Monsters Monsters del rock Muy humildes Muy humildes Justo cuando salió del cómic Quedábamos en un local de ensayo En Barcelona Porque Pedro venía a filmar Javi Rodríguez también Esta historia me ha llegado por Guille Guille de jueves Que tocabais Sí Sí pero tocábamos Pero sin público Ya no no Sí gracias vosotros Sí 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 Quedábamos justo el viernes Del salón Porque venía Pedro Y ya te digo Ahí hemos vivido Grandes momentos De super fliperismo Total Pero bueno Ya te digo Yo a veces Cuando me perdía En la canción Que estábamos tocando Buteaba la guitarra Y seguía Seguía haciendo posturitas A los Richards Que es para lo que Que habéis Que la verdad Era para eso Y menos mal Que no había espejos En el local Pues nada Yo creo que ha sido Una entrevista redonda Pepe Muchísimas gracias Por acercarte A la Transtienda de la Llama Muchas gracias A la gente de Imchi Por darnos de beber Inspirarnos Podéis comprar Cervezas Ahí en su web Y nada Solo hay que recordar Que el universo De montaña y decisión Se expande En las redes sociales En las redes sociales En Twitter Y en Instagram Donde pasan cositas De vez en cuando Y nada Muchas gracias también A quienes nos están escuchando Aquí en directo también Un fuerte aplauso Para esta gente La gente anónima Que se ha acercado Y nada Eñaut Ya estás adentro Poniendo la canción Entonces Vamos a ver Que tienes para nosotros He elegido esta En realidad Porque he escuchado Que también Te gusta un poco La música brasileña No es Bossa Nova No es Muchísimo No es justo Yo no creo Que sea el estilo Que justo te gusta Pero A mí me lo enseñó Una amiga De Río de Janeiro Esta canción Y desde que la escuché La escuché en pandemia Me encanta Entonces bueno He elegido esta canción Porque había escuchado Eso que te gusta También muy La música brasileña Así que ahí va Ahora sí Es de la truques Ninguém Perguntou Por você Eu rí Te citei Mesmo assim Como quem Não quer nada Já tive Tudo Com você Dois Filhos Com você Na minha Cabeça Com você Tudo Com você Quanto É conjunta Com você Seruba Com você Na minha Cabeça Com você Tudo Com você Ninguém Ninguém Perguntou Perguntou Por você Eu rí Te citei Mesmo assim Como quem Não quer Nada Já tive Tudo Com você Dois Filhos Com você Na minha Cabeça Com você Tudo Com você Corta Conjunta Com você Filhos Com você Na minha Cabeça Com você Tudo Com você Lance Livre Imaginário A gente Só serviu No sonho A gente Só prestou Dormindo Amor Fantasma Camarada A gente Só serviu No sonho A gente Só prestou Dormindo Tchau Ya tuve todo con vos, dos hijos con vos, en la cabeza con vos Todo con vos, con una conjunta con vos, suruba con vos Una planta con vos, cigarro con vos, una banda con vos Un estrés con vos, un frango con vos Todo con vos Un estrés con vos Un estrés con vos Un estrés con vos Un estrés con vos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.